Muchísimas gracias en principio a la Sociedad Canina de Galicia que sigue apostando por este tipo de pruebas. Eloy que es el representante para estas cosas y vocal de su junta. Agradecerle también la invitación en mi nombre y en el nombre de Benjamín. Agradeceros a todos la predisposición que habéis tenido a los sembradores, que creo que lo han hecho perfectamente. Prácticamente todos los perros han tenido ocasión, que se le ha visto, una pareja no la ha tenido, pero bueno, no se le ha visto, pero se suponía que la caza estaba ahí porque sabíamos dónde estaba puesta. Ha sido para mí un placer juzgar con Benjamín Merino. Muchos de vosotros no le conocíais, me vais a permitir que os diga que es una de las personas más relevantes de la cinefilia española. Lleva toda la vida en esto, por los cargos que ha tenido y por los que aún tiene de importancia, además de ser juez internacional. Ha sido un placer estar con Eloy. Hemos estado más o menos de acuerdo en todo. Al principio él me ha pedido que quizás habría que dejar un poquito más de tiempo a los perros, porque bueno, hacéis un esfuerzo grande por estar aquí y a veces, después ya hemos procurado a partir del segundo turno, dejar un poquito más de tiempo cuando a lo mejor se podía haber cortado algo por determinadas cosas. Al final hemos tenido cuatro perros en la clasificación, que es la siguiente. Con primero excelente, G.A.G.T. Cholo de Padabas, del señor Lalín. Con segundo excelente, Bono de Abrisa de Arría, del señor Eloy. Con tercero excelente, Roy de Vilar de Donas, del señor René Vale. Y cuarto excelente, Máximo de Seara, del señor José Couté. Cholo es un setter que ha partido su turno en dos partes y dos terrenos distintos. Ha estado en la primera parte bien en el terreno. Por la derecha ha tomado un punto con buena expresión setter, visto por el compañero, una guía de calidad y una resolución del punto magnífica. En la segunda parte, en un terreno quizás más amplio, se adaptó incluso mejor, una prestación mejor, evidenciando una calidad setter de mucha calidad. Ha tomado un punto también en tierra con muchísima expresión. Ha resuelto bien y finalmente relanzado. Ha terminado el turno, digamos que a la grande, hasta que ha terminado y se le ha parado. Realmente es una prestación que nos ha parecido digna la denuncia de hacer. Segundo excelente ha sido Bono de Brisa de Arría. Ha corrido de compañero con el tercer excelente juntos. Bueno, han tenido un primer punto donde Roy se ha puesto antes de muestra, el otro perro no lo ha visto y se ha puesto luego. Como estaba un poquito por delante a un lado, pues hemos mandado guiar primero a Bono y ha resuelto bien a una perdiz que tenía bien indicada. Roy no la tenía tan bien indicada, pero evidentemente la muestra correspondía a la perdiz esa. También hay que ver las condiciones del viento, etc. Relanzados, han seguido estando bien en el terreno, Bono ha tomado un segundo punto y Roy le ha hecho un patrón magnífico desde la parte alta y una distancia larga. Hemos considerado dejarles en el excelente porque nos hubiera gustado que el segundo clasificado hubiese tenido un poquito más de expresión en las muestras. Y por eso consideramos que el excelente es la nota justa. Y en la prestación, por los dos puntos, pues le hemos puesto por delante de Roy. Y el cuarto excelente máximo de Seara, pues es un perro que ha partido al principio, ha tomado el terreno bien, en una primera parte más baja, con alguna dificultad más por el terreno, ha hecho un punto, ha resuelto bien y después cuando ha salido ya a la parte más alta, en un terreno más amplio, nos hubiera gustado que hubiese tenido una expresión un poquito más amplia y además ha hecho una muestra donde no hemos visto a la perdiz y ha quedado una muestra en blanco. Con lo cual consideramos que es justamente hoy el cuarto perro también con el excelente por la calidad que el perro tiene. Muchísimas gracias.